Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito, puede llegar el primero y el primero es de ver. Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito, puede llegar el primero y el primero es de ver. María Jesús y el Santo José, María Jesús y el Santo José. Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito, puede llegar el segundo es de ver. María Jesús y el Santo José, María Jesús y el Santo José. Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito, puede llegar el segundo es de ver. Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito, puede llegar el primero y el primero es de ver. Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito, puede llegar el primero y el primero es de ver. Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito, puede llegar el segundo es de ver. Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito, puede llegar el segundo es de ver. Corre, corre al portalico que ha nacido y un chiquito, puede llegar el segundo es de ver. Gracias por ver el video